Hola, hola, de nuevo aquí la profilina contigo. Este ejercicio es de ecuaciones trigonométricas. Es una petición de Alex López, que se ha tomado el trabajo de escribirme a través del correo electrónico y me han pedido el favor que resuelva este ejercicio. Voy a pasar este menos 3 al otro lado con signo contrario. Entonces me va a quedar 4 seno cuadrado de X igual a 3 positivo. Ahora voy a pasar el 4 a dividir. Me va a quedar seno cuadrado de X igual a 3 cuartos. ¿Por qué pasé el 4 a dividir? Ahora voy a sacar raíz cuadrada a ambos lados, teniendo en cuenta que una respuesta puede ser con signo más y otra puede ser con signo menos. Entonces raíz cuadrada a ambos lados. Raíz cuadrada de 3 sobre 4. Ahora bien, vamos a simplificar. Este exponente a la 2 se cancela con esta raíz, entonces me va a quedar seno de X. Muy bien, entonces ahora vamos a separarlos. Uno puede ser con signo más y otro puede ser con signo menos. Entonces acá tenemos X igual a seno inverso de la expresión que tengo acá, raíz de 3 sobre 2, donde seno inverso de esta expresión es igual a 60 grados. Muy bien, y vamos a hacer lo propio al otro lado. Nos quedaría que X es igual a seno inverso de menos raíz de 3 sobre 2 es menos 60 grados. Este ángulo de acá viene a ser igual a 180 grados más 60 grados. Y esto da 240 grados. Por ende, este ángulo de acá mide 240 grados. Ahora vamos a hacer este otro. Este viene a ser 360 menos los 60 grados. Viene a ser 360 grados menos 60 grados. Y esto da 300 grados. Y esto da 300 grados. Quiere decir que este ángulo de acá mide 300 grados. Y el ángulo de acá pues viene a ser restando. 180 grados menos los 60 grados. Y esto nos da 120 grados. Quiere decir que este ángulo de acá mide 120 grados. Basándonos solamente entre 0 y 360 grados, entonces tenemos que los ángulos que satisfacen el ejercicio pueden ser x igual a 60 grados, x igual a 120 grados, x igual a 240 grados, y finalmente x igual a 300 grados. Estas vienen a ser las respuestas teniendo en cuenta el rango que va de 0 hasta 360 grados. Bueno, Alex López, espero que la solución de este ejercicio haya sido satisfactoria para ti, que yo me haya hecho entender, eso es mi mayor anhelo. Y así como Alex López, espero que ustedes también, que están viendo este video, les sirva y que yo me haya hecho entender. Si ha sido así, por favor, recuerda darle me gusta. Les recuerdo que subo video todos los días de lunes a viernes. Así que esto yo lo hago con un gusto inmenso para ustedes. Muchísimas gracias por verme, se despide de ustedes la profesora Lina. Un abrazo y que tengan un excelente resto de día.